Música Que tal amigos, les saluda su amigo Sunraven. En esta ocasión les traigo un vídeo actualizado para mi serie de vídeos de, todo lo que puede hacer tu consola y sus periféricos. Hoy es el turno de la mítica Play 2, donde veremos todas las posibilidades que nos ofrece esta consola actualmente, y además de sus accesorios y periféricos. Mandaré saludos al final del vídeo, bueno comencemos. PlayStation 2, es una videoconsola de sexta generación, creada por la empresa japonesa Sony, y que fue lanzada al mercado el 4 de marzo del 2000. Esta consola tuvo varios revisiones y un rediseño, los cuales son. SCP-H serie 1000. Estas versiones son las primeras que se lanzaron, y que trae una ranura pequeña en la parte trasera llamada, PC-Card. SCP-H serie 3000. Esta serie actualiza el puerto PC-Card, por una bahía de expansión de tamaño generoso, con lo cual la consola ya acepta discos duros internos. SCP-H serie 5000. Esta serie mejora la reproducción de DVD, el puerto y link fue retirado, se le agregó el receptor de infrarrojos para el uso del control remoto, además se redujo el ruido y el consumo eléctrico de la consola. Versiones Slim. SCP-H serie 7000. En esta serie se le reduce increíblemente el tamaño de la consola, ya que la fuente de poder es externa. Además se le retiró la bahía de expansión, pero se agregó un puerto de red para los juegos en línea, todas estas versiones incluyen la señal infrarroja. SCP-H serie 9000. Esta serie es la última revisión Slim, se le agregó la fuente de poder internamente, además de mejorar el sistema de ventilación, y que mantiene el puerto de red y la señal infrarroja. No contamos las ediciones especiales, las cuales son muchas, pero que solo se diferencian en venir con una carcasa personalizada, y en algún pack o combo con algún juego o accesorio. ¿Qué se puede hacer con PlayStation 2 en la actualidad? Estas son algunas funciones y cosas que puedes hacer con tu Play 2. La consola es capaz de reproducir tus discos de música, no los que son en MP3, sino de los anteriores en formato WAV. También puedes ver tus películas favoritas en formato DVD, así como películas en formato BCD, que también sirven en la consola. Es posible jugar a tus juegos originales de Play 1, así como usar sus periféricos, ya que la consola es totalmente compatible con la queridísima Play 1. Es posible jugar con dos consolas al mismo tiempo, utilizando un cable especial, el cual interconectará las consolas y así poder jugar a un mismo juego multijugador. Esto solo funciona en la serie 1000 y 3000. Todas las Play 2 pueden ser liberadas, gracias a un chip especial que va soldado dentro de la placa madre, con esto podremos tener las siguientes posibilidades. Reproducir copias de tus juegos favoritos, ya sean en CD o DVD, así ahorrándonos mucho dinero, pero la calidad dependerá de la marca que uses. Puedes usar un disco duro interno o una memoria USB, y llenarlo con tu colección favorita de juegos, gracias al programa FreeMacBoot, Ulauncherf y Open Loader. Gracias a Ulauncherf puedes usar programas con los cuales puedes reproducir video desde un USB, además de música en formato MP3, y también poder reproducir imágenes. También es posible emular las siguientes consolas. Atari 2600, Atari 5200, MSX, Sinclair Spectrum, Game Boy, Game Boy Advance, NES, Famicom Disk System, Super Nintendo, Sega Master System, Sega Genesis, Sega CD, Playstation, entre otros emuladores clásicos como Commodore 64 y algunos juegos viejos de mame. Además también se puede jugar muchos mods de, Dragon Ball Tenkaichi 3, GTA San Andreas, PES, entre otros mods creados por la gran comunidad de Play 2. ¿Cuáles accesorios o periféricos tiene la Play 2? A continuación les mostraré la mayoría de periféricos, con la cual cuenta esta mítica consola. Base vertical. Sencillo accesorio, el cual sirve para colocar la consola de forma vertical, esto está disponible tanto para las versiones FAD de la consola, y también para las versiones Slim. Muy útil ya que te ahorra espacio al mantener la consola de forma vertical. Video componente. Este cable de 5 puntas de colores, sirve para que nuestra consola, pueda sacar su máximo potencial en calidad de video, otorgándonos la mayor calidad de colores posibles así como mejor definición. Recomendado si tu televisor tiene entrada de video componente. Cable Euroconector. Cable de video de la Play 2 con conexión europea, el cual funciona con los televisores compatibles, la calidad de video se puede comparar con la señal de video componente, ya que tiene señal RGB. Cable Link. Cable que sirve para interconectar dos consolas al mismo tiempo, y así poder jugar vía LAN usando la consola por separado, varios juegos son compatibles, pero solo se usa en las consolas FAD de serie 1000 hasta la 3000. Control remoto. Control oficial de Sony, que sirve para facilitarte el manejo de la función DVD o de música de la consola, este control fue lanzado en dos versiones, una con adaptador de infrarojos, para los modelos SCP-H-Mira 3000, los cuales no cuentan con dicha función infraroja. El otro modelo de control, se lanzó sin el adaptador, para los modelos FAD 5000 y también para todos los modelos Slim de la consola. Multi-Tap. Conocido periférico, el cual le permite a la consola el uso de cuatro controles al mismo tiempo. Hay muchos juegos para disfrutar con amigos y que se pueden jugar hasta cuatro jugadores. Bastante útil si quieres divertirte con tus amigos o familia jugando juegos cooperativos desde la comodidad de tu casa. PS2 Multiplayer Tap 3 en 1. Este periférico incluye la base vertical, un multi-tap y su receptor infrarrojo con su control remoto, todos estas tres funciones en uno, que sirve para las versiones FAD de la consola. Maletín. Bolsa de transporte, con el cual puedes guardar y transportar tu consola, hay variedad de diseños y tamaños ya sean grandes o pequeños. E-Jetoy. Esto es una cámara, el cual te permite interactuar con varios juegos compatibles con este periférico, donde puedes ser tú el protagonista interactuando con el juego, mediante movimientos que tendrás que realizar, dados por el juego compatible. Periférico poco exitoso, y que solo contó con 18 juegos compatibles aproximadamente. Disco duro externo. Este es un raro periférico el cual es un disco duro de 40 gigas, que se lanzó exclusivamente en Japón, hecho especialmente para las primeras versiones de la consola FAD, las cuales no cuentan con la ranura para un disco duro interno. El aparato es ligeramente grande, y cuenta con su propia fuente de energía. Realmente este es un periférico muy desconocido, ya que es muy difícil de verlo actualmente. Adaptador de red HDD. Este adaptador se utiliza en modelos FAD de la serie 2000 hasta la 5000. Se creó especialmente para el juego en línea de la consola, además de poder instalar ciertas partes de algunos juegos, gracias a que también sirve para colocar un disco duro. Actualmente solo se utiliza para poder cargar la copia de tus juegos, mediante el uso de Open Loader, así puedes tener una gran librería de juegos sin tener que preocuparte por desgastar la lente de tu consola. Adaptador SATA HDD. Este aparato es una versión mejorada del anterior adaptador de disco duro, ya que con este nuevo adaptador podrás usar discos duros con entrada SATA, en lugar de la entrada antigua la cual es IDE. Con lo escasos y frágiles que son los discos duros con la entrada anterior al SATA, este adaptador es un reemplazo perfecto, ya que es muy fácil y barato conseguir discos duros de gran capacidad, incluso puedes usar discos SSD, esto es innecesario pero es posible. PS2 TO HDMI. Periférico el cual permite usar un cable HDMI, en lugar de un cable de video compuesto. Básicamente otorgar a la misma calidad que usando el cable clásico, pero que es muy útil en televisores modernos, ya que la gran mayoría de televisores, ya no están utilizando dicha entrada. Controles inalámbricos. Es posible usar controles inalámbricos en nuestra consola, gracias a la gran variedad de modelos y marcas disponibles actualmente. Los modelos más viejos utilizan pilas, mientras que los más actuales vienen con una batería recargable interna. Obviamente estos controles, utilizan un receptor el cual se conecta en la ranura de la consola, ya que sin eso es imposible que funcionen. Sony también lanzó un control inalámbrico oficial, pero es bastante difícil de conseguirlo además que no es nada barato. Sin duda controles muy útiles y prácticos, para los que odian usar controles cableados. Memory cards de 16 a 128 megas. Memory cards de mayor capacidad a las de la original, la cual solo cuentan con 8 megas. Estas memorias de 16 megas hasta los 128, ayudan mucho a guardar nuestras partidas si es que jugamos a muchos títulos, aunque no son tan confiables ya que algunos juegos tienen problemas con estas memorias. Smart Joy Flag. Dispositivo que agrega a la consola la posibilidad de, usar un teclado y mouse con entrada PS2. Esto ayuda mucho para los juegos en primera persona y juegos compatibles con mouse y teclado. Real Play Pool. Es un taco de billar inalámbrico hecho especialmente para el juego Real Play Pool. Esto se usa gracias a su receptor de movimiento, el cual se conecta en la ranura USB de la consola. Con este periférico podemos hacer nuestras jugadas maestras, utilizando el taco de billar de forma real, y el movimiento que realicemos se verá reflejado en el juego. Periférico bastante curioso pero muy poco conocido. Shoppad. Se trata básicamente de una alfombrilla verde con algunas líneas imitando un campo de fútbol, cuenta con algunos botones y una pequeña pelota sujeta en un extremo. Su funcionamiento es bien simple e intuitivo, pegar punta pies a la pelota para que ésta imite el golpe y la fuerza y lo transmita a la pantalla del televisor a modo de juego. Aparte cuenta con un mando con correa para la muñeca, para realizar las diferentes opciones y acciones que se puedan realizar. Bodypad. Esto consta de varios controles con sujetadores, los cuales se acoplan en los brazos y piernas, mejor mírenlo ustedes mismos. Periférico innovador para su época, el cual es compatible con casi todos los juegos de lucha de la consola. Trance vibrador. Esto es un periférico hecho especialmente para el juego llamado Red. Esto solo es un vibrador que se conecta al puerto USB de la consola, su única función es la vibración, este accesorio nunca salió de Japón, y la verdad es bastante inútil. Motociera. Esta motociera de tamaño reducido, se lanzó especialmente para el juego Resident Evil 4, este control especial tiene todas las funciones de un mando como un DualShock 2, pero que cuenta con su propio diseño y funciones. El control cuenta con su propio modo de juego, en el cual si apuntas hacia adelante, el jugador apuntará al enemigo, pero si lo mantienes en vertical, dejarás de apuntar. También cuenta con su propio sonido de motociera, el cual se activa al jalar la cadena. Periférico bastante buscado por coleccionistas y que es muy llamativo. Controles arcade. Controles los cuales simulan el control de una máquina arcade clásica, hecho especialmente para los juegos de lucha y juegos de estilo arcade. Hay muchos modelos y de diferentes marcas disponible. Mouse oficial. Ratón oficial de Sony, el cual cuenta con una conexión USB, sirve para juegos como, Age of Empires 2, Half-Life, Armored Core 3, entre otros. Además este mouse también sirve para usarse con el kit de Linux de la consola. Teclado oficial. Teclado oficial de Sony, que sirve junto al ratón para usarse con sus juegos compatibles, que en su mayoría son juegos porteados de PC a la consola. Se lanzó especialmente para el uso del kit Linux de la consola. Disco Games Arc. Útil disco que es compatible con muchos juegos, el cual sirve para añadir trucos y trampas en tus títulos favoritos, muy divertido de usarse ya que te da muchas posibilidades según el juego compatible. También hay estos discos en otras marcas, además de contar con su propia memory card. Controles Butchers. Controles sencillos, los cuales cuentan con un botón central rojo y 4 de colores, los cuales sirven para los juegos de preguntas, donde tendrás que pedir tu turno rápido, pulsando los botones correspondientes. Recomendado para aquellos que les gusten este tipo de juegos, en compañía de la familia. Mini ventilador USB. Pequeño ventilador con conexión USB, hecho especialmente para los modelos Slim, el cual sirve para tener una mejor refrigeración de la consola. Skins. Skins adhesivos con diseños personalizados, los cuales encuentras para los modelos Fat y Slim de la consola. Útiles para cubrir la consola, o para ocultar raspones o Kiñes XE. Protector de goma. Ayuda a proteger los controles de nuestra consola, se hicieron para los controles de PS3, hay gran variedad de colores, y que es totalmente compatible con los mandos de nuestra querida PS2. Pantalla portátil. Pantalla LCD con parlantes integrados, el cual está disponible tanto para las versiones Fat y modelos Slim de la consola. Salieron en distintas marcas, y que se conecta en la parte trasera de la consola, con la cual puedes jugar, sin la necesidad de conectarlo a un televisor. Útil para usarlo en viajes o usar la consola de forma portátil. Periférico bastante útil pero difícil de conseguir. Pistolas de luz. Mítico periférico, el cual es una pistola con un sensor de luz que sirve para muchos juegos compatibles, juegos tales como, Resident Evil Survivor 2, Time Crisis 2, Dino Stalker, entre muchos otros juegos. Estas pistolas solo sirven en televisores CRT, los grandes anteriores a los LCD, por lo que no funcionarían en televisores actuales. Volante y pedal. Control especial el cual cuenta con un timón y un pedal, el cual te hará sentir que conduces un auto de verdad. Muy divertido de usarse en juegos de carreras, los cuales abundan en la consola. Sin duda muy divertido periférico y que es fácil de conseguir. Flip Stick Joystick. Controles especiales que cuentan con una palanca central, el cual sirve especialmente para los juegos de conducción aérea. Hay mucha variedad de estos controles, por lo cual no es difícil conseguirlos, recomendado para los que quieran sentir más realismo en sus juegos. Tapetes de baile. Clásico periférico, el cual es un tapete especial para la consola, el cual tiene alrededor de 11 botones, los cuales se activan con la pulsación de los pies. Muévete al ritmo de la música utilizando este accesorio, el cual se hizo especialmente para el juego Dante Dance Revolution, entre otros similares. Micrófono. Micrófono creado especialmente para juegos de música, juegos como SingStar, donde te sentirás como todo un cantante, siempre y cuando tengas una buena voz xe. Guitarra. Famosa guitarra, el cual se hizo especialmente para los juegos de Guitar Hero y Rock Band. Siéntete como una estrella de rock al tocar tus canciones favoritas, estas guitarras salieron en muchos modelos y marcas, tanto cableados como con conexión inalámbrica. Por lo cual es muy fácil de conseguirla. Periférico ya anticuado para esta época, pero que fue todo un éxito en sus días. Batería. Batería musical, la cual se utiliza en juegos de Rock Band, que junto a la guitarra, puedes sentirte una estrella de rock desde tu casa. Salieron variedad de modelos de estas baterías, las cuales encuentras desde las básicas, hasta las más completas. DJ Hero. Control en forma de consola musical, el cual te hará sentir como todo un DJ, gracias a sus controles especiales que simulan el de una consola original. Periférico hecho para el juego, DJ Hero. Control densa de Go. Control hecho por Taito, hecho especialmente para su juego de trenes, Densa de Go. Con este control personalizado, podremos convertirnos en unos maquinistas de trenes, este control es exclusivo de Japón, por lo que es muy raro verlo. D-Globe Control. Control parecido al Power Globe de NES, este control es un mando con forma de guante, que detecta los movimientos de nuestro brazo, lo cual sustituirá la cruceta tradicional, a la vez que nos permitirá tocar los botones habituales del DualShock con una sola mano. Este guante control salió para la Play 1, pero que es compatible con la Play 2. Periférico bastante desconocido y raro de ver. Game Sound System. Pequeños parlantes con sonido estéreo, el cual se acopla a la consola, existe para el modelo Fat y el modelo Slim. Con esto tu consola se convertirá en algo similar a un cinema en casa, ya que la Play 2 es capaz de reproducir películas en DVD. Gafas de realidad virtual. En el 2002 Sony lanzó estas gafas que solo fueron exclusivas de Japón, y que solo es compatible con 6 juegos. Costaba alrededor de 500 dólares, y que solo aportaba una pequeña sensación de profundidad en sus juegos compatibles, a pesar de tener un buen diseño, no aportaba nada y encima es muy costoso. Sin duda periférico bastante desconocido. MX4 SIO. Este es de las nuevas novedades, el cual consiste en usar una memoria micro SD, mediante el uso de una memory card modificada, a la cual se le adaptó un adaptador SD internamente. Por fin con esto ya nos olvidamos de la lentitud de cargas y vídeos entrecortados, el cual ocurría jugando desde una memoria USB, ya que aunque parezca raro, la velocidad de transferencia de la memory card, es superior a la velocidad USB 1.0 de la consola. Sin duda esto es una de las mejores cosas que salieron actualmente para nuestra querida PS2. Sin duda la mítica Play 2, cuenta con muchas funciones al día de hoy, y que además sigue más viva que nunca, gracias a su gran comunidad detrás de ella. Bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por ahora, sobre todo lo que puede hacer tu PlayStation 2 y sus periféricos, vídeo actualizado. Antes de terminar con esto, quiero mandar fuertes saludos para... El Basurero de Sonic 956 El Lotus Lockendero Eric Roberto Aguilera Palafox SRC Glitch Posting Josua 910 Kerner Castillo Cocun SSJ1 Matías Aramone Sergio Rios Aldana Shadow FC TheFatKicAlgamer Ultrasyul Deluxe Y Javier Gracias a todos por seguir mi canal, no olviden dejar su buen comentario y pulgar arriba para más vídeos como este, nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima.